En Campoviera se inició la cosecha de peces en el marco de la producción de piscicultura que se realiza durante todo el año, especialmente en esta próxima temporada de Semana Santa. El gobernador Uppazalacua, junto al Intendente Juan Carlos Ríos, el Ministro del Agro y la Producción Luis Garay, funcionarios del área y productores, presidió el inicio del despesque en la estación piscicultural Los Paraísos. La chacra pertenece a la familia Lipke, de las cuales dos hectáreas están destinadas a los estanques, donde se producen alevinos de distintas especies para la distribución entre los productores locales, además de la producción de peces. En Misiones hay unos 3.000 productores con unas 800 hectáreas de estanques, de los cuales 130 están en Campoviera con 300 ojos de agua. En el frigorífico de la cooperativa agrícola Campoviera Limitada se faenan y fraccionan los subproductos derivados de los peces para su posterior comercialización. En la oportunidad realizaron una degustación de comidas a base de pescados que corresponden al programa de capacitación para darle valor agregado al producto. El año pasado se aprobó el desembolso de un fondo de 4 millones de dólares a través de la Unidad de Cambio Rural para potenciar la actividad en la provincia. Está en marcha un censo de productores que se realizará a través del IPEC para saber dónde están los productores, qué especies y la cantidad que producen. Hay una línea productiva que sostiene la economía, que es la piscicultura, que tiene un potencial gigantesco, se lo ve, que hay cosas para mejorar. Estamos hablando con el ministro y el intendente del tema del propio alimento de los peces antes de convertirse en pescados, hasta el faenamiento que ahora vamos a ir a mirar. Pero hay que mejorar la cadena productiva. Estamos en forma, diría, inteligente y con un enorme esfuerzo de la gente que trabaja en este tema de la cosecha de peces, proyectando las misiones que en un momento difícil, hay que decirlo, inyectan, diría, esperanza y soporte económico para la provincia. Y eso es muy bueno. Esto se llama trabajo. Este tipo de emprendimientos, acá estamos hablando más de 20 piletones, decenas y decenas de miles de peces que después terminan en nuestros platos. Hay que saber que detrás de eso hay gente trabajando, haciendo un esfuerzo descomunal para que eso ocurra. Así que mi agradecimiento y admiración a la gente que trabaja en este tema.